Este Quijote que viene con una producción extraordinaria que está alcanzando esa búsqueda incensante de la excelencia artística que Julio nos ha guiado y abierto, la producción toda hecha aquí mismo, tocamos el cielo con las manos casi con lo que está pasando artísticamente en el trabajo de todos los equipos del auditorio y de la compañía de trabajar con ustedes, pero a la vez que nos permite ayudar, el preestreno va a ser una función especial colaborando con la Fundación Niños con Anlas y con su causa, vamos a tener oportunidad de hablar de eso, pero además el 10 de septiembre a las 3 de la tarde vamos a hacer una de las funciones de Quijote para mil niños de escuelas rurales de todo el país que nos visitarán gracias al esfuerzo y a un trabajo colaborativo que hacemos en red con la Dirección de Educación del Ministerio de Cultura, con la Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos, con la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, a través del Consejo de Educación Inicial y Primaria, SEIP y con el apoyo de la invalorable desde el principio de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La Comisión Nacional del Uruguay de UNESCO, de Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, el programa Uruguay Integra de la OPP y una serie de empresas que nos ayudan y financian casi 60 ómnibus que van recorriendo desde los rincones más remotos de todo el país juntando niños de escuelas rurales con su maestra, con su cocinera, con algún personal más de apoyo que vienen a ver la misma función que esperamos vender 20.000 entradas, está bien, para más. Conaprole, MP, SEM, la Fundación UPM, entre otras tantas empresas, nos están ayudando a financiar este trabajo que hacemos en red para atraer a los niños del Uruguay más lejano a ver lo mejor de nuestra propia producción artística y cultural y la más exigente y el resultado del proceso de trabajo de estos años más sobresaliente que tenemos en la gestión cultural en Uruguay desde hace décadas en el Valé Nacional y en el Auditorio a partir de este gobierno, de esta dirección de Julio Boca y que a mí me resulta simbólico, muy emocionante y representa especialmente la vocación y el corazón que le ponemos al trabajo duro y arduo cada día, todos los días, desde que aquí estamos. Gracias a todos por permitirlo, gracias al gobierno y al Consejo Directivo del Sodre que sin la decisión y el apoyo firme de sostener todas las tormentas arduas y duras de cada día para que esto suceda, sucede y en este 10 de septiembre a las 3 de la tarde es casi ver un sueño, una visión cumplida de un Uruguay que soñamos, de que le damos un mensaje de que esto es posible, de que es posible conseguir la más alta calidad trabajando en colaboración y en red, buscando la excelencia permanentemente, dando contenidos de calidad y dando mensajes también de valor, de valor a la sociedad. Estos niños que ayudan desde la fundación o estos niños que van a venir, a estos niños les decimos, desde ese lugar del Uruguay más profundo podés conquistarlo todo, podés sortear todas las barreras y ese símbolo y que la cultura y el arte sirva para dar este mensaje a la totalidad del Uruguay es realmente memorable. Que pase ahora, el 10 de septiembre, con este ballet nacional, en este auditorio y en este momento, con todos ustedes que aquí nos acompañan, que lo podamos hacer todos juntos, es magnífico.